Ellos nunca pensaron que nos íbamos a protestar Ellos nunca pensaron eso Y ya saben que nosotros si salimos para acá y a protestar Bueno hay que seguir saliendo compay Hay que seguir saliendo porque te vas a seguir muriendo Oíste Y te van a seguir dando trompones por la boca y por donde quieras como siempre en la vida Y te van a seguir llamando Para sus funciones incenses En cada aniversario Que ellos salen A festejar sus fechas aniversarias De sus triunfos colonizadores y represivos contra nosotros mismos Como tú vas a salir con ellos a bailar Porque te están matando de hambre Siempre me pregunto eso Ustedes no tienen vergüenza A esa gente le ponen cuatro bafos con las canciones que ustedes oyen en su casa Y ustedes van para allí Yo no voy ni un carajo No voy No voy No voy chico Me voy a mi lugar No voy digo que no Compay no y ya No 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 nosotros ya no queremos ya asociarnos con ustedes Porque ustedes nosotros que no traen el pecho y el maltrato Miren eso Ustedes solo olvidan que nosotros somos pueblo también compay Hasta cuando no van a estar usando aquí para darle un poquito de ron Y para tener la gente a tonta aquí y dormir aquí La misma gente que esos policías tú estás ahí en la fiesta Esos mismos policías que te llevan para la fiesta para que tú pones el bafo allí Ese mismo partido te mandan los policías que te van a partir la boca allí mismo En su misma fiesta Porque tú eres el payaso que va allí Ellos no bailan Ellos están allí velándote a ti Para darte los cuatro piñas Para tener que irte abusando y implantando su terror Porque ese es el único método que tiene Pero tú no te das cuenta Ah pues sigan el primero de Ah el primero de mayo no El primero de enero ahora Que ya Canel Ustedes vieron a Canel con un saco negro Y una camisa rosada Canel ¿Qué combinación es esa mía? La pantera rosa con chaqueta Con el bóking ¿Qué pasó? No recógete pues Dios Feo Eso no oculta la barriga Ni hace que te vea más blanco Te vea rosado Igual tú parecías parte íntegra de la camisa Yo digo que diferenciaba era el saco negro que se veía Porque tú te veías del mismo color que la camisa Rosado De la buena iria que te da A un buchero Favo en la vida ustedes No es fácil esto Oye familia Esta gente se pone Y todas las andeses que habló Toda la bobería que habló En Canel ese Ustedes vieron en su última presentación que hizo con su camisa rosada Todo lo que dijo Es que revolución Que aún así con la dificultad de la revolución va adelante Porque este 2023 Y yo decía Ay mi madre Ay Yo decía Mune Estás loco chico Tú estás loco hijo A ti Pero quién te dijo a ti Que tú te expresas bien Tú no te expresas bien Usted es un trope El oso de primera parte Usted es arrítmico hasta para hablar Compa Usted es chocante hasta para hablar Usted no sabe ni decir mentiras Oye que ya que te pongan ahí por ti Ya todo el mundo sabe que como el lenguaje de usted Pero es que tú eres una gente Ustedes no tienen cara Ustedes no tienen vergüenza Ustedes no tienen cara Ustedes tiran para adelante como sea Ustedes tiran con la cara realmente Con la cara y con palabras vacías El viento Ustedes son demagogos originales Demagogos Ustedes están velando Canel Están velando Yo estoy pendiente Esto estoy escuchando todo ¿Oyeron? Mira Y no pongan a Fidel Capitonio Porque hay una cúpula de oro Que le dieron dos rusas Y un carajo ¿Oyeron? Y pongan kilómetro Cero Es la de la tumba Que la tumba del mamí Va a coger Los restos De otro comandante jefe Ponganlo en el cementerio Colón Acá no lo ponen allí O en la finquita de Virán Allí es donde el fondo nació Allí es donde lo tienen que poner Y ya Se ha finido Se acabó la historia Y que quiera Que vaya a la finquita de Virán Que vaya Que mejor atracción turística Para la familia Ahí sí Diez días Lo tienen más cerca De Trinidad Onguín Esa es que está En un An-22 Se puede llegar En una violeta rusa Se la ponen a su disposición Ahí para que la señora vaya Y ya Tanto lío En el Capitolio En el centro Levantan los dólares ¿Eh? ¿Sí? Para que siga el culto al muerto Ponganlo en el cementerio Colón Ponganlo en el cementerio Colón Tienen ese de valor Con el cementerio chino Que está frente al cementerio Colón A ver si los muertos chinos No los sacan de allá para atrás ¡Fuega de aquí! Que nosotros volvimos yendo Para acá de ustedes De ustedes los comunistas Y mirándonos cogió aquí Va a ver la vida Caballero A ver Que los pongan el color Dice Ari Mi hijito Plantado Y yo pido a Dios Que Y libertad para todos los presos Que Que está plantado ¿Dizad? Espérate Me pusieron una cosa aquí Que lo pongan en Colón Junto a los huesos Que tienen abandonado A la intemperie Y fuera de las tumbas Así mismo es Que le pongan la caja de ceniza ahí Ahí Los nichos ahí Donde están todos los mortales comunes Él no decía que era Que su revolución Era con los humildes Y para los humildes Bueno Mira los humildes Y con los humildes Y para los humildes Hasta después de muertos Están los huesos ahí En la intemperie Y por Dios se vende Que se ponga también En la caja verde también Que coja alina Y coja mojo Que se ponga mojo Y que esté en la intemperie Si hay llumión en la cena En la intemperie Bueno En la intemperie En mohillo Y comía bueno Y tomaba Coca-Cola Coca-Cola light O Coca-Cola cero O Coca-Cola normal ¿Qué tomaba? ¿Eh? ¿Va está aquí? ¿Va está aquí? No podemos estar variados Ah Alberto Núñez Buenas noches Fenómeno Fenómeno de Dios Yo soy Una de sus mejor creación El hombre ¿Viste? Y cuando digo hombre Tú sabes El sexo femenino Y el masculino también ¿Tú me entiendes? Pero bueno Y sus otras creaciones Que nosotros Lo llamamos animalitos Pero que nosotros No nos hemos dado cuenta Que también somos Animalitos Creados por Dios ¿Tú me entiendes? Con un poquito de De inteligencia Lo sabemos reconocer ¿Tú me entiendes? Sabemos Lo podemos ver en el espejo Y decimos Ese soy yo Eso quiere decir Que tenemos conciencia ¡Tin! Y va a medir Y recordamos Que somos quienes somos Nosotros sabemos reconocer Nuestra imagen ¿Tú me entiendes? Porque así Somos una mejor creación